¿Qué pasa con Andrés Manuel López Obrador? La reforma de la revolución y desde luego implicaba también para él ubicarse a la altura del cura Hidalgo, de Benito Juárez o de Francisco I. Madero. Y todo esto parecía un disparate, es decir, cómo se puede plantear una reforma de esta trascendencia, de esta dimensión. Sin embargo, ¿qué es lo que ha ocurrido a lo largo de este gobierno? Lo que hemos constatado es un propósito muy firme de ir derrullendo, secuestrando o colonizando a cualquier organismo, institución que pudiera representar un equilibrio al poder presidencial. Y esto desde luego transcurrió, sobre todo en el primer tramo de gobierno, en donde desapareció a muchos órganos, a muchas instituciones. El argumento en buena medida era la necesidad de combatir la corrupción y la necesidad de fondear sus prioridades y sus programas sociales. Lo cierto es que a seis años de distancia, por dar un ejemplo, no hay uno solo de los denunciados como corruptos en el aeropuerto de Texcoco que esté siendo investigado y mucho menos detenido. Hasta donde logro entender es una interpretación innovadora que nadie había puesto sobre la mesa. Básicamente lo que ella dice es, sí se debe interpretar la sobrerepresentación por partido político, pero ese famoso 8% que todo mundo ha dicho, como máximo que se dice, si Morena tiene 43% de la votación nacional, se le suma 8 y puede tener hasta 51%. Así es como se ha venido a interpretar. Lo que Clara Zavala propone es que ese 8% no debe ser el 8% de los 500 diputados, sino debe ser el 8% de la votación individual de cada partido político. Entonces, si Morena obtuvo 25 millones de votos, debe sacarse el 8% de esos o el 8% de los diputados que obtuvo y calcular ese 8% sobre eso. Pero el 8% siempre se ha interpretado como que fuera el 8% del total del Congreso y ella dice que no. Que eso nos llevaría a una falacia aritmética, que consiste en que si tú a todos los partidos le sumas 8% como máximo, si fuese el caso, acabarías con un Congreso de 750 diputados. Entonces ella dice, se ha interpretado mal esto, el 8% es respecto a la votación individual de cada partido político. Hay un gran riesgo en esta reforma al Poder Judicial, sobre todo en viéndolo en términos económicos. Pues hemos visto la declaración de algunos bancos extranjeros que tienen inversiones en México, la declaración también del embajador de Estados Unidos en México, donde inclusive habla de que se podría dañar la relación comercial. Y en términos económicos yo creo que este es el punto más relevante, la relación comercial con Estados Unidos. Pues el 40% del PIB de México son exportaciones, de las cuales el 80% van hacia Estados Unidos, en el marco de este tratado comercial que se estaría violando con esta reforma al Poder Judicial. Además también, pues las inversiones que llegan a nuestro país funcionan con base a la confianza que se tiene sobre el Estado de Derecho, el marco regulatorio de nuestro país. Hay ahorita alrededor de 45 mil millones de dólares en anuncios de nuevas inversiones que podrían llegar a México, de las cuales una buena parte son desde Estados Unidos. Y bueno, pues esta reforma al Poder Judicial de aprobarse como esta propuesta podría frenar la llegada de estas nuevas inversiones. Y además, pues también está la reinversión de utilidades, este que es el gran grueso o la gran parte de la inversión extranjera directa que hay en nuestro país. Nosotros en Grupo Financiero Base estimamos que el costo de la reforma al Poder Judicial sobre el PIB de México sería alrededor del 1.9%. ¿Esto qué significa? Pues este año yo creo que vamos a terminar con un crecimiento de 1.3%. La aprobación de la reforma al Poder Judicial implicaría que el siguiente año la economía de México, en lugar de crecer, podría contraerse. Es decir, mostrar una recesión algo similar a lo que ocurrió en el 2019 tras la cancelación de la construcción de lo que sería ahora el nuevo aeropuerto a la Ciudad de México. Con la diferencia que allá fue una muy mala decisión económica esta cancelación del aeropuerto. Pero no hubo como, vaya, si hubo efecto dominó, pero creo que ahora el efecto dominó sería mucho mayor, sobre todo por este deterioro rápido en el ambiente para hacer negocios en México y el deterioro en la relación comercial con Estados Unidos, quienes podrían abrir controversias comerciales y obviamente ser mucho más duros en la revisión del T-MEC en el 2026. Eso o también contubernio con los grupos organizados, dejar hacer búsqueda de poder, de dominio. Están guardando silencio, silencio efectivamente dice usted, monseñor, silencio cómplice. Lo mismo el presidente de la república como Rutilio Escandón, el gobierno, el gobernador del estado de Chiapas. Están guardando silencio. Esto hace sospechar lo que usted menciona, monseñor, complicidades. Exactamente. Sí vemos que el problema ha ido creciendo. No mencionamos los nombres de las poblaciones por no definirlos más, con más riesgos, pero son de varias poblaciones de la frontera de Chiapas con Guatemala. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx